Y ahora sí, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo directo resubido de ReWorldi. Yo soy Kuja y esto es Fire Emblem en las Piedritas Sagradas. Que para nada iba a ser un directo de DMO hasta que la concha del auto acaba de pasar por la ventana, gente, ahora sí. Eh, pasaron mierdas. Pasaron mierdas, y con pasaron mierdas me refiero a se cayó el serriordo a Megamon. Y como se cayó el serriordo a Megamon no podemos jugar DMO. Así que acá estoy, jugando a Fire Emblem de nuevo. Que igual tenía que jugar a Fire Emblem, pero cosas. A ver, ¿en dónde habíamos que hacer? ¿Estamos acá? ¿Todo bonito? ¿No? Puntitos suspensivos. ¿Qué te pasa, Irika? Estaba pensando en Leon. La última vez que lo vi fue hace un año y medio. En el castillo de grado, solo hace un año y medio. ¡Oh, flashbacks! Me maté esa exactitud, eh. Fue hace un año y medio, creo. ¡Hace 18 meses! Ok. Eframe, Lion, ¿dónde estáis? Estamos aquí, Irika. ¡Date prisa! Dale que Eframe tiene las pelotas llenas de esperarte. Mirá cómo corre la hija de puta. ¡Ego, es re facero ese flaco! ¿Quién es? Che, es re facero el Lion. Cuja, ¿Eframe o Erika? Creo que vamos a ir con Erika porque literalmente tuvo unos level ups hermosos y Eframe tuvo unos level ups de mierda. Así que eso deja todo más que claro. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Es un secreto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, mira vos! ¡Qué tipo más bueno! ¡Qué tipo más bueno! Lion es el novio de Eframe. ¡Upa! Está facerito, ¿eh? El Eframe sabe elegir. Cuja nunca me pasó en Fire Emblem. Mirá, podés empezar jugando uno o podés verme a mí jugar uno. Que no jugué nunca. Que es casi lo mismo que se me te va a pasar a vos. No sé, yo te la dejo ahí. Es una buena propuesta. Y recuerden que como siempre, si les gusta que streamemos Fire Emblem u otras mierdas random como Fire Emblem, pueden donar, patrocinar o apoyar el canal porque nos viene muy bien, nos ayuda mucho. Más ahora que nuestro país no para de irse al carajo. Es como que, no sé quién está peor, Argentina o el 2020 o las dos cosas juntas. Se está yendo a toda la mierda y perdonen. Ahora sí. Y cosas. Y bueno, sí. Mucho, mucho flashbacks. Erika es cargando en algo que no sea solamente Speedy Duck. Pero man, te lo perdiste. Los primeros cuatro level ups fueron ataque, 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 ataque. Muy raro, hay demasiados pocos viewers. No, a ver, Fire Emblem, man. Debería haber 180 o 200. De Fire Emblem, YouTube no notificó según la gente que entró acá. Y pasaron cosas. De Fire Emblem, no me molesta. Somos 130, somos 100. Yo les explico una cosa, ¿no? Ephraim agarró y con tres gatos locos conquistó un fuerte entero. Entonces, si Ephraim con tres gatos locos conquistó un templo, yo con 130 viewers te hago tremendo stream. Porque estoy re loco. Después de ver este Fire Emblem me lo jugué con tremenda visera y me lo acabé. O sea, si fue gracias a mis directos, me siento halagado. Y si fue solamente por verlo, de igual me siento halagado. Así, halagado. Eso. Halagado. Oh, Dios mío. Nueva palabra. Oh, no. Lion. No. Chicos, le hicieron algo al Lion. Tengo miedo. Le pasó algo al Lion. Lo vi en un flashback nada más, pero está facherísimo. Uh, pará. ¿Quién es esta waifu? Me había olvidado. Tana. Uh, chicos. Ya no me importa el Lion. Fire Emblem tiene las mismas mecánicas de combate por turnos que Pokémon. Pero para nada, mano. O sea, Pokémon es un RPG genérico. Es tipo tu típico RPG por turnos. Fire Emblem es un tactical RPG. No es un rol normal por turnos. No es tu típico juego de monster. ¿Vas a pasar en este directo? Sí, Adachi. Si vas al canal Reworldy Lives, tenés subidas las primeras cuatro partes de esta serie. Está usando entre todo y esto lo estoy grabando para resubirlo. Primero fue Ouryu Kenazo y ahora halagado. Grande cujasíbol. Estoy re duro. Kujuevesent. Sí, ahora es un Kujubiernes. Kujubierneble. No sé si la serie va a terminar antes de que se me ocurra un nombre decente, pero créanme que lo estoy intentando. Acabo de llegar. ¿Qué pasó con Demeo? Mira Horacio. ¿Viste a Megamon? ¿No? O Megamon agarró y hizo... Y se murió. Y como Megamon hizo... Y se murió... No podíamos jugar Demeo. Y como no podíamos jugar Demeo, yo dije... Tengo algo mucho mejor que Demeo. Y puse Fire Emblem. Me agarró de verte, Tana. Lo siento, no sabía. Estabas preocupada. Lo que importa es que está junto... Lo que importa es que acabamos de sumar una gran waifu a la escuadra del equipo. ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes, Heck! No tiene la misma fuerza ni energía que un feliz jueves, pero ¡Feliz Viernes! ¡Princesa Tana! ¡El Príncipe James ha vuelto! ¡Oh my God! ¡James MMS! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! Estaba re loquito el James. Me enteré que su país se fue al carajo y que mataron a su viejo, ¿eh? Esto les pasa porque dejaron a grado la oportunidad. ¿Qué acaba de pasar? Eh... ¿What? Ok, de nada, las estadísticas de YouTube acaban de reiniciarse a cero. No sé por qué. Hola, Cuja. Hola, Marcial. ¿Qué tal, gente? Buenas, Cuja. Acabo de llorar un poco tarde, pero vengo a disfrutar los días de Cuja. Tranquilo, Sandy. Recién empezó el directo. Es más, creo que llevamos... ¿Cuánto llevo grabando recién? Para darte una idea. ¿Seis minutos? Así que no te perdiste de nada. Tranquilo. Cuja, viniste borracho. No, estoy de buen humor. Aprobé mi examen. Así que estoy de buen humor. Y es gaseosa normal. Tranquilos, no tiene nada raro por las dudas. Aclaro. Más vale para ni reclamentar. Sí, yo les explico, gente. Tenía el miedo atómico. ¿Se acuerdan de un directo pasado, no? Erika quedó en uno de vida. Y yo estaba así como... Al borde de la muerte. Bueno, estuve así toda la semana con este examen de mierda. Entonces estoy como así, re loquito. Y mira, el flaco este... No sé quién es este James. No tiene corazón. El flaco está como... Me enteré que... Mataron a tu país entero. Y que mataron a tu papá. Y que todo tu reino se fue a la mierda. Y que ahora sos huérfano. Yo te dije que te iba a pasar. Boludo. Ponele un poco de azúcar a la vida, man. Uja, está feliz porque los astros le dieron suerte. Yo le mostré que tengo un culo más grande que una casa. Así nomás. ¿Cuál de los videos viejos del canal te hace reír más? ¿O te gusta más? ¡Ey! Gracias, Wiz. ¡Tututu! 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 ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Gracias! Ahí está Ladromos festejando la donación. No, este corazonito no es. Este no es. Acá, MVP. Wiz, sos el nuevo MVP. Y muchísimas, muchísimas gracias por apoyar a Reworldly. Eh, son donaciones como estas las que hacen que tengamos ganas de seguir viviendo y que podamos seguir viviendo porque la economía nos pega duro a todos. Y la verdad que son tiempos difíciles para todos. Pero, acá estamos. Y lo estamos haciendo bien. Y somos felices. Y que disfrutes nuestro contenido hace que seamos más felices todavía. ¿Cuántos años de estudio me faltan para poder ser astronauta? Mira, no sé cuántos años son una carrera de astronauta, pero no estoy estudiando para ser astronauta. Estoy estudiando para ser ingeniero informático. Que parecen algo similar, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Uh, saltil de algo. Me reconforta tenerlos a todos atrás de los muros. Siento no tener tiempo para una charla. Bla, 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 bla. Y, para, para, para. ¿Qué es esta waifu? Es, mira, la encontré luchando en el territorio de grado. No, me está jodiendo que es un manakit. ¡Es un manakit! ¡Eh! Chicos, tenemos un manakit en la party. Tenemos un manakit en la party. No, díganme que me la dan, por favor. No es una waifu, es una loli. No, Cuja es una niña. Cuja es menor. Pero, 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 gente. Yo no, no, no estoy diciendo por eso. Estoy feliz. Porque tengo una manakit. Tengo una manakit. La dan al final. ¿Cómo que la dan al final? Mira, Facu. Una, una manaqué, una manakit. Manaquete. Si sos un forro y no sabes pronunciarlo. No sé si se pronuncia manakit igual. Pero básicamente un manakit es la raza de dragones humanoides de Fire Emblem. Que, básicamente, se convierten en dragones y funden a todo lo de camino. Te lo van a dar recién en el capítulo 19. ¡La concha de tu madre! Intelligent Systems. Sentimos una poderosa energía que emanaba del sur. Sintieron una fuerza que procedía del imperio de grado. Saleh y yo a los años para mistear la fuente. Nos encontramos con la guerra. Tuvimos que luchar. Y Mir se perdió. Uh, o sea que hay otro manakit. Hay otro manakit en el medio. Y me lo estoy perdiendo. Me robaron la piedra de dragón. Y que, la puta madre. No tiene piedra de dragón. Por el claro, ¿no? O sea, son humanoides que se hacen dragones. Pero necesitan una piedra de dragón para hacerse dragón. Así que, que nada. Sin su piedra de dragón, el manakit es una verga. Es una persona común y corriente. Pero aún más pete. Debiste escoger la ruta de Efra. Y me es re canchero el pide. Pero, no elegí ninguna ruta todavía. Ok, bueno. Me van a dar a Tana, por lo menos, ¿no? Uh, trajo noticias. La torre que protege la piedra de Frelia. Ah, ha sido destruida. Kailak y Selena. Nos hicieron pindonga. Cayeron todos en el primer asalto. Ah, pero son unos petes. ¿Me estás diciendo que tenía algo tan importante como la piedra sagrada? En una torre random. En vez de tenerla guardada con los mejores soldados del reino. Es en serio. Kujo, te estás exaltando demasiado. Te vas a llevar a tremenda sorpresa. Me estás jodiendo que mires chota. Si mires chota, yo te mato a alguien. Che, para. Ah, porque eso sí es no verde. ¿Me insultas con tu último aliento? Así no se gana uno el cielo. Boludo, lo pigió. Yo pensé que se iba a vender porque eso sería verde. No se ataca a quien ni siquiera puede defender a esa mina. La mina tiene prioridades. La mina es verde. O sea, es verde. Que es verde significa que va a ser nuestra en algún momento. La relación de Efra y Milayon es como la de Anuto y Sasuke. Uh, interesante. Mirce one shotea todo. No, no es jota. El único que la pensó es el padre de Irika. ¿El padre de Irika? O sea, podrás criticarlo. Que el flaco se cagó muriendo. Que su imperio se fue a la mierda. Que son todos una poronga. Pero el flaco fue el único, como bien dijo el muchacho, que la pensó bien. Así como Dragon Ball y Shushu Kujo tuvieron su Battle Royale. Su saga de torneo Battle Royale. La Adventure 2020 se merece una. No tendría sentido con el contexto de la serie. O sea, ¿por qué habría un Battle Royale en la Adventure 2020? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Nani? Che, casi. Pero casi la locada piña. La loca esa. Me encanta que el flaco este no es el papá del flaco que recién estaba agitándola, ¿no? Porque tu viejo es un pelotudo. Porque dejó que cague en el imperio. Dejaste que haga mierda todo. Dejaste que se fuera todo al carajo. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora, James? ¿No? ¿Eh? Vino papito. Se metió a tu ciudad. Y te hizo mierda todo. Y la piedrita. Te la rompieron en el culo. Así que. A ver, te las paradas en el culo, James. Ya está, James. Me cae mal, gente. Así nomás. ¿Cuáles son las intenciones del imperio? No lo sé. ¿Se va a ir toda la verga? Se va a ir toda la verga. Hay que avisarle a todos. Que los que están cuidando las piedritas. Que se va a ir toda la verga. Hay que conseguir un a nosotros contra el enemigo común. Buenísimo. Todo re lindo. Nos creerán. Y mirá. Es una historia difícil de creer. Tenés razón, Erika. Una visita del príncipe. Llamará sin duda su atención. Viajará hasta Shehana. Y conseguirá una alianza con la reina. Si han destruido nuestra piedra, la de Shehana está en peligro. Yo iré a Rosten. No puedo permitir correr el peligro otra vez. Tranquilo, hermano. Llegaré a Rosten en barco por el norte. No es peligroso. Además, juré luchar hasta el día en que Renais sea libre otra vez. Entiendo. Y pará. Entonces, ¿qué vas a hacer, Efraín? Podrán entrar en la capital de grado por el oeste. ¿Atacarás a grado desde el oeste? Está re loquito, boludo. Estoy dispuesto... Pero, bludo, Efraín agarra, ¿no? Efraín la tiene ahí. Sobre la mesa. Puso todo el loco. Puso los huevos en la mesa. Yo dijo, mirá, capo. Tengo tres loquitos y una curandera. Y con estos cuatro psicópatas voy a ganarte la guerra. James y la Salleana, Erika Rosten y Efraín van a capitán imperial. No nos faltarán dinero ni armas, pero nos quedan pocos hombres. Os espero un viaje difícil de los tres. Yo no cometo errores. ¡Aguante! ¡Uy! 10.000 M. Buen viaje, hermano. Volveremos a vernos. Te diré que no quiero que vayas. Preferiría que me esperases aquí. Efraín. Puta que te parío. Aunque también es la vieja de Erika. Así que la puta madre. Pero... Mi misión es la más fácil. Estoy más preocupado por ti. Está re loquito, Efraín. Man, está tipo... Está re limado. Erika y Efraín. Todos harán caminos distintos. ¿A quién acompañas? Tenían los buenos roles de Erika. ¡Ay, Ulus! Déjame subirte el volumen. ¡Ale! Mirá. ¡Qué móvil ahora! Erika, 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 Erika. ¡Uh! ¡Uf! 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 Ah, es una sola persona que está diciendo Erika. La nivelaste bien, Erika. Es que sí. ¿Qué onda, Arch? ¿Qué tal, gente? Aquí, Cayo, te están salvando. Saludó a la gente. Hay una parte del juego donde vas a odiar a Erika. ¡Ah! Me encanta ese juego. Y bueno, Rodrigo... Tenía el micrófono en el otro auricular. Con razón. Ahora sí. Ahora se te escucha en HD. Efraín es el lastigudo del juego, amigo. ¡Uh! Efraín tiene los capítulos más grandes y desgraciados. ¡Ah! Erika para ir al infierno. Erika. ¡Ay! Con Efraín tenés los momentos. Manos le van a faltar para pelarme la verga. ¡Ah! ¡Ay! No sé. No sé. No sé. Debería ser con Erika. Agarramos a Erika. Grabar acá y coso. Hacer como en Doki Doki. ¡Exacto! Cuja de la zona moneda. ¡Waifu! Vamos a hacer esto. Vamos a empezar a Erika. ¿Grabás? ¿Coso? Sí, sí. Vamos a empezar a Erika. Cuando tengas que grabar, grabo en el otro slot. Y cuando te pintes, jugás con Efraín. Me parece una muy buena idea. Bueno, a ver. Somos Erika. ¡Uh! ¿Qué es la torre esa? Ahí es donde puedo blindear, ¿no, gente? Ahí es donde puedo blindear, ¿no? Apareció la torre de Balny. Aunque fue un bastión de grado, ahora está infestada de monstruos. Una buena manera de mejorar tus unidades es luchar aquí. Hace la torre una sala de entrenamiento para ganar experiencia. Pero cuidado, no podrás guardar tu preparación para batallas en la torre. Podrás acceder a los pisos superiores conforme avances en el juego. Cada piso es más difícil. Tenlo en cuenta. Para alguien que no usa Save State, como que suena peligroso. Además... ¡Uh! Mirá, si te pones a ver algo con monstruos randoms, vas a retirarte. La torre de Grindeo. Vamos a Mulán. La torre de Balny. Bueno, no voy a entrar a la torre de Balny ahora, ¿ok? Vamos al puerto este. Suena que muchas cosas malas van a morir. Seguramente. Erika decide viajar por mear hasta la teocracia de Rausten. ¿Qué era una teocracia? Cuando... gobiernan los... La iglesia, ¿no? Peo. Sí. Llegamos al puerto. Busco una nave para la travesía. ¿Por qué tengo flashbacks de Vietnam? Carcino es un país salido con Freire y gobernado por un consejo de mercaderes. Ah, ok. Capitalismo en su máximo esplendor, ¿no, gente? Ok. Klimt es el bonito. En este mapa sacas un estoque nuevo. Ok. No sé por qué le pasa al emulador este con el Fire Emblem. Yo no sé qué le pasa. ¿Por los picos de lag? Sí, es como que de repente el juego dice, che, me voy a laguear. Un emulador de Game Boy se laguea, porque sí. Pará si lo grabo, a ver qué está pasando. Perfecto. La piedra de Freire cagó para adentro. Sin embargo, no encontramos la de Renice. Encontré a los gemelos de Renice. Capturadlos y quitarles los brazaretes. Glenn atrapa a Erika. Walter atrapa a F-Prime. Encontralos. Es una chica deliciosa. Este es muy turbio, hermano. Esto es muy turbio. furio. Voy a ver estos dos. Serena, te quedarás en la capital. Pronto tendré órdenes para ti. Serena se dieron cuenta De que sos una puta Tipo Se te cae la policía encima Tana Aló policía Si es un enfermo Está re loquito el flaco Fue uno en ese chabón Dejé de dar un directo Resuelo de Rewaldi Para dar un directo de Rewaldi De una man Pujo no seas más chile Pero no ras No lo digo por eso No lo decía Por la profesión Yo lo decía No Porque El flaco este Se dio cuenta De que Selene No está poniéndole Todos los huevos a la guerra Y acaba de correr sangre Seguro Acá se vino el quilombo Tana ¿Qué quieres? No podías salir de aquí Te fuiste sin avisar Ni despedirte Uh Me dijo Te prohibió De vacarte En esta peligrosa aventura Entonces hice lo más sensato Me escapé No quiero quedarme Fuera de la guerra No me lo permitas Uh Uh Bueno muchachos Tana O era Natalia No Natalia era la clériga Se me fue el nombre El otro Si cruzamos el mar del norte Llegaremos a Rausten En 10 días En un barco Hermano No Ni en pedo Me vuelvo loco Ni en pedo Ni en pedo Es un puerto importante Por aquí pasan muchos barcos Esa mujer de ahí No es Uh Es una loquita El otro día Lady Latakel Se me ocurrió en la partida Hasta ahora no Hasta ahora no Vanessa Eso Vanessa Vanessa Me está dando pastelitos Man Ninguna nave Abandona el puerto ¿Qué? Yo en una me dirijo Mi amado Rausten Y conozco a los dos Digamos Poderes fácticos De Kiris Así que pedí una buena nave Para mis compañeros Y para mí Sin embargo Los mercaderes Están asustados Y nos arpan Aparecer un barco Fantasma Se dedica a hundir Todo lo que navega ¿Qué es esto? Triángulo de las vermugas Man Ve a la casa inferior derecha Y obtenes el estoque Buenísimo Si no podés formar Sigue por tierra ¿Qué? Está re loca ¿Qué está flayando Esta mía? ¿Qué? El primero que se caiga De cansancio Gana ¿Qué carajo Tienen en la cabeza De esos tres Boludo? Rausten no está Hacia el otro lado Han tomado La dirección contraria Buja Es como el primero Que se duerme En la joda Boludo ¿El juego tiene Batalla naval? ¿Qué? ¿No? Salúdame porfa ¿Qué tal Rodrigo? Contame ¿Qué te gusta De Fire Emblem? ¿Qué te trajo Un directo de Fire Emblem En un canal de Digimon? Decímelo Renata está sufriendo Te lo dijo Ya Pobre flaco Estaba pasándola mal Parece Opa Tú eres la ¿Te lo hundiste Socorazado? Tú eres la Erika La princesa La Erika Viste Como que Sonorre Tu roide Man No te lo tomes Amada al macho Lo que pasa Es que me va a dar Un dinerito rico Por su cabeza Sonorre a la gente Ese flaco Me duele más a mí Que a ti Uff Uy Boludo Me cayó la masturbanda A ver Unidades Ah Estoy obligado A usar a Tana La puta madre Bueno Esto va a estar feo Pero se ve bien Se ve bien Lo tipo Tengo a Ford Tengo a Kyle Ahora Tengo a Ford Y a Kyle Ok Viste donde literalmente Tenés Dos tipos que son lo mismo Pero uno tiene cuatro niveles menos Y uno sí tiene las mismas estadísticas Kyle Bienvenido a la party No sé si dejar a García O sacar a García Man Este asco Tiene un hacha Digo Es que tiene una hacha No bueno Pero necesito uno con hacha Pero Me estoy pasando mal Necesitas a Guilliam ¿Cuánta defensa tiene Guilliam? Porque o sea Tiene lanza Y tenés un montón de piratas En la pelea creo Claro no Porque el tema es que yo Guilliam lo dejo Porque mi cerebro asume Que es un tanque Pero viendo sus estadísticas Es un forro Boludo Si no se tanqueó nada En toda la partida O sea Tiene la misma defensa Que Kyle Y menos vida Bueno Kyle Sos mi nuevo Guilliam Ahora objetos ¿Qué onda? ¿Qué onda Drayu? Ahí está ¿Qué le pasa con las hachas? Estamos armando La estrategia estratégica De la estrategia Las hachas son el peor arma Todo el mundo lo sabe ¿O no? Obvio Obvio Ahora vamos a meter Las antorchas En el carrito Tiene que tener A todos bien Te vi Tacti 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 te vi Tacti te vi Pero escucha Vamos a hacer una Vamos a agarrar y Hacer un pacto Y si vos agarras y das 200 dólares Yo no te baneo De vos te parece Ese trato ¿No? Te vi Te vi Me parece que Me parece que compararme Con el partido nacionalista Alemán De La década de los 30 No está bien Creo que Creo que Eso está mal Puedo resultar ofendido He notado Eso Hora de sacar las patas Bueno Nada Feramente Cuja les dijo hoy Pero bueno Hay un dicho en DMO Que dice cierta gente Que ya tiene problemas Con el juego Y es No no DMO DMO parece que No quiere mi plata DMO no quiere mi plata O sea Ni para Ni para robar Este Ese dicho viene de una vez Que no creo que cojáis Porque lo dijo De que Quería comprar no sé qué cosa Pero el juego se había caído Y es como Uno creía que DMO Arregla su mierda Cuando le toca la billetera Pero no 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 le importa Hoy justo nos acordamos De la vez donde Claro Habían puesto el buffo De Mastemon Doble estadísticas En todo Y DMO se cayó Tres días enteros Se cayó un viernes Se volvió un lunes Y era como Me van a devolver Los tres días del evento Que me perdí No No Pero me costó Cien dólares Este Digimon No Y mi tema Mi tema Ya con eso Es que Yo no sé Qué pasa ahí Porque a ver Claro Yo entiendo Pero estamos hablando De que si tu juego Se cae Porque no hablamos De cualquier servidor Se cayó Mega Mocha Se servidor Donde más gente juega Estamos hablando De que estás perdiendo Dinero Bastante dinero Entonces es como Si ni siquiera Le planteo a la gente La teoría De que La gente que no juega No me amó Si juegas en otro servidor Bueno Sos un psicópata O posible homicida Seguro Pero lo que digo Es que No en serio Lo que digo Es que Es raro Desde un punto de vista De A ver flaco O sea Estás perdiendo plata ¿Por qué mierda No lo arreglas? O sea Es que Ni siquiera es que Por los jugadores No no Tu empresa Estás perdiendo dinero Día a día Entonces es como No sé Se me hace raro Que no lo arreglen Como No solamente Pierden plata Aparte Sino que también Pierden Pueden perder Actividad de jugadores Promedio Por culpa de esto Entonces No sé Mi teoría Es que De menos Están establecidos Jugadores ballena Donde los beneficios Son tantos Que el juego Se puede permitir Estar tirado Así Y no pasa nada Es bueno eso Porque siempre que se cae No sé Un jueves Un viernes El juego No vuelve Hasta el lunes No vuelve El tipo dice Bueno me caí Es fin de semana No vuelve Hasta que hacen El parche Que tienen que hacer Semanalmente De testeo Que es cuando tienen que Revisar los servidores Igual O sea que No lo hacen por paja Literalmente Son unos hijos De puta Hay para verlo Porque nosotros Es imposible Que sepamos Los beneficios De DMO Porque no los publican Ni nada Pero tenemos que considerar Que el juego Estuvo como Dos años Sin poner casi Nada de contenido Pero en plan Que te ponen La update del cursor Nunca vamos a olvidarla La mejor update De todo el mundo Y el juego Sigue vivo Y hay juegos Que han muerto Por menos Juegos que se han mantenido Actualizados Todo el tiempo Y en un momento Dicen Los que no nos dan plata Y bueno O sea que La cantidad de jugadores Ballena Que debe tener eso Miedo Miedo da Da para pensar Da para pensar La verdad Espadas abajo Lanzas a la izquierda ¿Cuál es la diferencia De un server Y otro? Básicamente Nos negamos Juegan todos Y los otros No juegan nadie En la versión coreana De hecho Ya Centralizaron Todos los servidores En uno ¿Ya lo hicieron? ¿O no iban a hacerlo? Lo anunciaron Que iban a hacerlo Es que ya no hicieron Si lo iban a hacer Pero estaban Por la semana O este mes Así que ¿Dónde está Mi cambio de server? No va a hacer falta O sea Si aplican La misma update Acá No hay cambio de server Simplemente vas a Procesar A un mega morir Y listo Ya está Todos los demás Van a morir A ver Todo bien Ojalá lo hagan Pero aumentame Los channels O sea Pago un poquito más El servicio Aumentame los channels Porque si no Va a haber un descontrol ahí Me imagino ya Dat explotado Todo en rojo No importa donde estés Entonces Tendrían que verlo Tendrían que verlo Si lo vas a perder Todo lo que tenías En las otras cuentas Y eso Así que nada Lo que tenías En el warehouse Compartido Así que Yo te lo hago ver Igual lo van a ir Una semana previa Y te explican bien Los términos Y demás Vamos a hacer la guild Reward y Omega Van dos años Que dijeran Lo que le pusieron Bueno También iban dos años Desde que prometieron Al Teresi Y mirá Pasó el tiempo Y no sé No, no Me refiero a que En el coreano Coreano, chino No sé Cuál es el Ah, sí El coreano Iban dos años Ya que lo hagan Sí, sí, sí Eso sí Es cierto Que ellos tenían El cambio de servidor Y acá nunca Si comprabas un item cash Y te dejaban Y te da mierda Sí DMO te pide Comprar un item cash Para cambiar el servidor Como debe ser Dios mío ¿Cuándo no ha pedido Un item cash? Yo no sé Qué mierda Pensar a Jabu De DMO Sería bueno Saber qué piensa El tipo de juego Porque hace Hace todo Lo que un producto No debería hacer Y funciona Y funciona O sea Hace todo Lo que en serio No deberías hacer Si querés que la gente Juegue tu mierda Y el único motivo Por el cual la gente Lo juega Es porque tiene Digimons Ya está Es que no hay más O sea Es como cuando Comprás un IP O sea Imaginen que DMO La IP la compraron Cuando la IP estaba en la mierda Pidieron O sea Ahí Y la cantidad de stones Que le han hecho Es tipo ¿Cuánto le cobras Por tus Digimons? Y... A licencia A cortar la licencia Pagarme la licencia A la franquicia Obvio, obvio Mira Te dejo a 10 dólares Store a licencia Te doy 5 Trato hecho Aparte No sabemos el tipo de trato Que tiene DMO Pero tenemos que tener en cuenta Una cosa Las licencias No son permanentes No puedes comprar una licencia De una franquicia permanente No sé que sea tuya Entonces Estamos hablando de que Durante más de 10 años DMO ha estado renovando La licencia Con Bandai Es el único beneficio Que ellos ven Y también cuando les compran Digimon No sé si también tienen que renovar Por beneficio de personaje No tengo idea ahí Y lo han mantenido Acá hay una de dos O los de Bandai No les aumentaron nunca nada O hicieron un contrato de mierda En su momento En plan No sé Qué sé yo 10 mil dólares al año Con él es una estupidez No, pero podría ser Son estúpidos O básicamente El beneficio que tienen Es tanto que No importa el aumento Que le hayan metido O siguen pudiendo pagándolo Así que es como ¿Por qué dije Írico con el machacacoraza? Soy un forro Que encima El único juego rentable Que tiene esa empresa Debe ser ese Porque yo sepa Moon Games No tiene ningún otro juego Que digas ¿No? Increíble ¿Y el de Universe? Ah, qué triste Encima de eso O sea También con Universe Habrán hecho lo mismo ¿Y sabés cómo La pueden hacer con Universe? Los ponen en DM Y ya está La revisión Hola Ikuja ¿Por cuál me recomiendas Empezar a jugar Fire Emblem? Tengo una 3S Y una Switch Mirá Te recomiendo Empezar por Awakening O por Echoes No, te diría Empezar por Echoes Porque tiene una historia Más definida Tiene mucha calidad Para hacer un juego De 3DS Y no tenés que lidiar Con toda la mierda De las waifus Y el simulador De citas de Fire Emblem Pero por ahí El chico quiere eso Y si querés lidiar con eso Empezar por Awakening Awakening está hecho Para dos cosas Para que la gente nueva Llegue a Fire Emblem Y la gente que sabe De Fire Emblem Lo disfrute Así que podrías empezar Por Awakening Y después de mucho tiempo Volver a jugarlo Y lo verías con otros ojos ¿Y está hecho por el Hauka Sumasa De Fire Emblem? Y Fire Emblem Y Fire Emblem se lleva Al mismo tipo A cargo Así que Bueno, bien Me encanta Porque hallamos un punto Donde siempre que hablamos De alguien que hace bien Las cosas En una franquicia Dicimos ¿Ese es Hauka Sumasa? Sí, 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 sí ¿Hauka Sumasa No es el Kojima de Digimon? No, no, no Porque Kojima hace cosas raras ¿Sabés la diferencia Entre Kojima Y Hauka Sumasa? No Como gente creativa Que le importa La mierda que hace A uno le importa Fervientemente Si lo que está haciendo Va a vender o no Y al otro le chupa Tres pingos Y cree que va a vender Sí o sí Porque es él Me cuesta determinar Cual es cuál Kojima era el último Tranquilo ¿Estás seguro? A ver Hauka Sumasa Hauka hace cosas Que cree que van a vender O sea, él lo intenta Normalmente Que después La realidad le pegue Es una cosa Pero le importa Kojima literalmente Él se sube Y dice Va a vender ¿Por qué? Soy yo Como dudarlo Y lo peor no es eso Lo peor es que Las empresas le creen, boludo El video es legendario Hay memes De que date como quien te mire Como el director de Sony America Mira a Kojima Cuando le dio el cheque Dijo que iba a... Bueno, el cheque no Cuando anunció que iban a trabajar juntos Legítimo, boludo Sí, Dante Yo también sé que Kojima está loco Pero, hey, hace unos juegos Sí, Dante, sí Kojima jugaste Path of Radiance Sí, no lo terminé Creo que tengo la partida ahí No la perdí esta por suerte Pero si no, no terminé Hoy es jueves Hoy es viernes De hecho, después Fire Emblem Vamos a volver los jueves Y los viernes vamos a tener Directo de Decode El otro día tuvimos Directo de Decode Con muchas cosas random Por cierto, recuerden Que estamos a punto de Ya ir a los 15.000 Y hay sorpresa Sorpresa La semana pasada No fue también viernes Sorpresa en fanart Porque pasó lo mismo también No, porque la semana pasada Hubo Estuvo en la noticia hasta de ¿Cuál era la noticia que tuvimos? Ah, lo de Vandal Sí, no Si Vandal fue esta semana No, Vandal fue el semana pasada Che, ¿por qué yo no puedo ir al agua Y estos flacos Sí pueden ir al agua? Son mercenarios Son cosas Son piratas Son mercenarios Dicen mercenarios Y no dicen piratas Era un esquimo, boludo Para disangular Pero bueno O sea, yo subí el mundo A nivel 4 Y bueno Pasan cosas ¿Viste, man? Hoy tenía que subir el mundo También a 4 Y no fue hoy Acabamos hablando Para que le chate Que tenga que decir Impact Por cierto, cuando lo suben A nivel 4 Los cubos Rubik Tienen nuevas mecánicas ¿En serio? Sí, yo estaba tranquilo Del cubo Rubik Electro dijo Ah, me desacaste En la mitad de la vida Te voy a dar La prisión Electro Y yo, ¿qué mierda? Te empiezan a caer Y te encierran un coso Y te empiezan a tirar Rayos Y es como Me parece que Te fuiste a la mierda Pero si yo tengo El mundo a nivel 1 Y ya me lo hace eso Bueno, parece como Que tengo la probabilidad De hacerlo Porque a mí No me lo había hecho nunca Literalmente Es la primera vez Que le vi a la poquería La primera En serio Desde mundos Mundos de level 40 Te empiezan a tirar Actos 5 estrellas De los cofrecitos Ahí de la random Uh, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Para que andrash Vicio Otro Kenji No, no Yo voy a trazar la mierda Diario y ya está De hecho Ayurus me ha podido Alcanzar por eso O sea Ha hecho más porquerías Aparentemente Y bueno Ha agarrado su Dinamismo No Mucha Ahí encima Misio Qué lindo Ah, este se viene El Shotmon Cross 4 Demo Qué lo vi, boludo No, no les creo una mierda No, porque No les creo O sea, no les creo O sea, es como Es como cuando habían filtrado Esto que venía Caosmon y todo Que sí, vino Al final vino Todo lo que dijeron Que iba a venir Dos años después O sea, también A ver Voy a creerles Si dentro de dos semanas En la siguiente update Viste que hacen cada dos semanas Un update En la siguiente update Vemos que ponen otro X Y otra cosa así Y ahí van Teniendo este ritmo Este cadencia de updates Ahí yo les creo Que viene dentro de poco Coge, no sé si estás acá Pero prepara la billetera Digo, eh Vamos a O sea, trato justo Qué carajo Nah, igual se lo podemos comprar Para que yo jugar Porque lo podemos comprar 3 barra 5 y listo Así que ya No, no hay drama ahí ¿Por qué eres un 3 barra 5, boludo? El Starmon, boludo Ah El Star, sí, claro El Starmon O sea, no Si sacan a Cross 4 Necesitamos un Starmon Pero no está el Starmon En la lista Ahí, yo no sé Pero no Tienen que meter a Starmon Para meter a Cross 4 ¿Cómo van a meter a Cross 4 Sin Starmon? Ese es el punto No lo sé Supongo que Hay algunos que ponían Que estaban por negociar Asumo que algunas De las situaciones populares Que están ahí O sea, los nuevos X Les va a costar más Pero los que sí les va a costar Les van a costar una mierda Son los Cross 4 No les va a costar un carajo ¿Cuánto habrán pagado Por los Starmon? Que Cross 4 Hoy no lo tengan, boludo Por eso O sea, en el grupo No creo que lo hayan pagado todavía Pero Para quien no lo sepa Los Digimon cuentan como licencia de personajes Cada uno O sea, cada uno Cuenta como un personaje individual Que tiene sentido Porque son diseños y demás Y asumo que entre ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pegaron? Para, para Eso no es un arquero normal ¿Te mató? ¿Qué mierda es ese hijo de puta? Ah, eso es un sniper O sea, estoy preparado para los problemas Pero no para esto Mataba a mí O sea, todo piola Pero es un sniper eso No es un arquero normal Acá No tiene el rango Acá está el rango Hijo de puta ¿Qué es ese daño, hermano? Mirá ese ataque ¿Por qué no me echaste? Cosmo Repito Reset No más Reiniciá la cuja Dios mío Oh, siento el juego De esta mierda De guardarte En el nivel ¿No? Menso ojo de halcón Sí, sí, sí Me la re Boruga Y bueno, no Así es la vida Un día pensás que Estás ganando Y al otro día Te rompen el orto ¿No? Unidades Tengo todos puestos de vuelta Sí Hoy pude haberle hecho Algo muy hijo de puta cuja ¿No? Cuando estaban con su directo Porque claro El chico agarró Y le dio a iniciar transmisión Pero claro Cuando vos iniciarás A iniciar transmisión A una vez Tenés que darle También a YouTube Para que Que la transmisión empiece Y había dejado la pantalla En negro Y estaba haciendo cosas Y se lo escuchaba Ahí de fondo Y es como ¿Podría haberle algo? Ah, sí Yo siempre eso Lo pongo cinco minutos antes Para ver que la conexión Esté bien Y después empiezo A lograr todo Vi un hombre de bien Y dije No, no Eso no se hace Eso no se hace Es cuando aparecí No, es más Por las dudas Por eso dejé la cámara En negro Sí, sí Lo vi Lo noté Ay, qué mal Estuvo eso Es que tengo Gran problema Encima ahora Acá Ahora mismo Y es que Las tipas de los Pegasos Son tan flancitos Que no importa No, no, sí Las tipas de los Pegasos 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 Esté acá abajo Con los Piratitas Porque yo no puedo Ir por el agua Oh, por cierto Aprovecho para decirles Que el directo de ayer YouTube tiene unas estadísticas Que le ponen la media De la que la gente Se queda viendo un video En general, ¿no? A la primera vez Que lo reproducen La media del directo de ayer Es casi media hora Así que Eso no sé qué pasó Pero Todo bien Es como súper jeje, boludo Sí, sí, sí Era un meme de muro, boludo Ah, viste Oh, había un meme de muro Sí, me lo pasó Me lo pasó Me lo pasó Me lo pasó Me dijo Estoy de acuerdo con esto Cuja, solo Pirata y Pegasos Van por el agua El resto no Pero esos flacos No son piratas ¿Cómo mierda Van por el agua? Son mercenarios Ah, no Claro, mercenarios El grupo O sea, es un pelotudo Chico listo le dicen Eso fue un gran momento, hermano A ver Sí, sí, sí Pirata Sí Oh La verdad que sí No, contaban con mi alcho Entonces, claro Hoy Cuja me dice No, por ahí no hago el directo Yo le digo Bueno, está bien Vale Demeo furioso Oh, sí, de una Alzo Demeo No, chale Me parece Me parece que no se va a poder Qué juego de mierda, boludo Qué juego de mierda Cuja más de milicu Que no estoy acostumbrado A jugar a un español Entonces no me quedaban claros La tipo Estoy viendo El nombre de la clase O el nombre del grupo Zed, tenés una misión Ir a cagar a piñas Al sniper de allá adelante Cuja, ahora todo tiene sentido Espera ¿Los mercenarios siempre fueron piratas? Siempre lo han sido Les mataban atrás, viste Pero, pero sí Daño Eh, pero a ver Lo importante es gente Que tenemos salud Y cuando tenemos salud Significa no voy a perder tiempo Con los piratas de mierda No cuentes con ellos Lo mataban Eh Mirá, qué mierda iba a decir Buenísima Buenísima Ya te pegó el lapsus No, no Eh, una cosa que iba a decir Del Genshin mierda Por algún motivo Fue un fact del juego A veces vas a encontrar Zanadorias Puestas en posición de triángulo O puestas en posición de cuadrado Y por algún estúpido motivo Si las sacás todas del piso A veces aparece un cofre Y vos decís Bueno, un poco satánico ¿No? ¿Qué son los cofres invocados por zanadorias? También pasa lo mismo Si rompes árboles rojos Sí O si rompes pilares de piedra Sí Y vos decís ¿Qué es esto? ¿El cofre invocado por zanadorias? ¿Estamos en esa clase de mundo? No lo sabía ¿Nunca lo viste eso? Yo quiero darle al lore Que te pone Sí, sí Hay un lore Que dice que La leyenda del cofre de zanadorias Son un juego increíble Me encanta Leyes El zanacofre Está acá Viva Claro Quizás Ah, Kuzga No sé si Cuando vuelvas a jugar Juegos Si los juegas diariamente Las flores respawnean Cada dos días Ok Sí, sí Los juegos diarios Aunque sea Entro para hacer Las comisiones Y agararlo Yo hago eso Igual Al final Si hay mucha mierda Que podés hacer Porque aparte Los monstruos de élite Que piden resina Están los Subjefes Que esos Hay varios en el mundo Y al final Los tenés que matar Y Digo, ahora tendría Varias cosas que hacer Pero no casi nada Porque entro Un par de mierdas Y me voy Pero bueno Nos volvemos a encontrar La arqueriada Concha De tu madre ¿Eh? A ver ¿Con qué te pego Esto aquí? Uy ¿Qué pasó? Te pego dos veces ¿No? ¿Eh? Toma Esto caso Esto caso Cheezy Workplay Si Está Mercenario Puto ¿Y los loops Andan hablando de loot? Alguien puso loot ahí Si Están apareciendo en el chat Así que Ok Ok Chido No se bogearon más Y yo soy feliz Pujan Que gusto ¿Qué opinas de La segunda temporada De Spallor Ice? ¿Qué te preguntaron? Me están preguntando ¿Qué opinas del Gumball 3? Uy De lo que ha salido Mirá La verdad que me acuerdo Cuando vi el trailer ¿No? Como que te desconcertaba bastante Por la ropa que tenía Puesta Gumball Es como ¿Qué está pasando acá? No Algo Algo está ¿Viste? Cuando decís Algo de acá huele mal Correcto No sé No sé qué Vamos a curar acá Y donde es que se haya Toda la mierda ¿No? ¿No? ¿Era una mierda O era bueno? No No digo que sea malo Al contrario O sea Me intriga saber ¿Qué van a hacer? Es como que Yo te explico Es como que Ah No salió todavía Entiendo No 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 salió No salió Pero en el trailer Como que Gumball Tiene puesto en uniforme Y aparece el simbolito En la barra de vida Del grupo de los malos ¿Me entendés? ¿Prescuela? No no es pre-cuela Humboldt nunca fue de ese grupo Ah Entonces ni idea No 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 Que es secuela Es secuela Pero es como ¿Qué carajo pasó en el medio? Me intriga saber ¿Qué pasó en el medio? Universo alterno Es como que realmente salga No sé Pokémon Red and Blue 2 Y aparece Red Con el uniforme del equipo Rocket Es como ¿Qué pasó ahí? Siempre hubiera sido interesante Que ese era un juego de Pokémon En el que el protagonista Fuera parte del grupo De los malos Pero de verdad Fuera parte del grupo De los malos Hey Gracias Whis Voy a asumir la pérdida No 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 se asume ninguna pérdida Esto es Fire Emblem Listo Ascendida Ese level up fue horrible Bueno es que como no estoy sacando más personajes Tengo que hacer todo solamente una vez Así que es bonito Y nada Ocho y doli Este man La gracia es sacar muchos personajes Si Que te bajan los recursos a la mierda Y no puedas subir nada nunca Pero subís a los fusadas Bueno por eso subo a los que tengo Son los que uso ¿Cuánto me pegás? Si me pegás 13 de vida no Vos sos loco Yo le pego 20 Pero 13 de vida Vos sos loco Ahora se escucha ¿Escuchas Uranium Forever? No En especial si también probarlo en un juego Me gustaría ver que O sea Vigimon Claro porque lo que está haciendo Hau Con lo que quería hacer Bueno Yo no sé lo que está haciendo el tipo Era entre más dinero tengan Más invertir en sus productos Entonces claro Siempre estaría bueno Ver que el próximo story Tuviera como que super ultra gráficos Solamente para flexear Solamente para flexear ¿No? Y ver videos de comparativas de ese story Con el último juego de Pokémon Es decir Una franquicia casi se muere La otra es la franquicia que más dinero genera en todo el mundo Solamente para flexear O sea No sé si por el hecho de flexear Pero Me caería de risa Yo me caería de risa Perdón no por el tema de calidad Pero viste que él siempre dice Que su idea es Seguir aumentando el número de Digimons Presentes en el juego Y los diseños de Digimons son complicadísimos Para tratar algunos Es como que Ahí No lo veo tan fácil de modelar Algunos que voy a decir Por ejemplo Una cosa que me pone cachondo No lo voy a mentir Es ver modelado Ultimate Chaos Mode Porque ¿Cómo mierda modelás eso? Hay que decir que Me veo más sorprendido En cómo ha modelado ciertas cosas O sea Decís ¿Cómo mierda modelás Slimmon X por ejemplo Que también lo Lo modelaron los de Los de banda ahí Es que yo por eso me hypeé Cuando escuché Reflexiamon Hay que estar modelando Eso es Digimons De manera que estar Modelándolos Más con el sistema gráfico Y de miedo que es una mierda Sí Le vendría a venir un re-wild O un re-bump A esa porquería Porque es un cáncer Le hacen el rework A los League of Legends ¿Viste? Que de repente Es claro Los juegos se ven 5 veces mejor Y consume Un octavo de lo que consumía antes ¿Cómo? Implicaría que tienen Programadores de calidad Y DMO Programadores de calidad Y bueno Pero por ahí Es enero Al fin con toda la guita Que se chorearon El problema con productos Como DMO Productos generales Estilo Es que ganan un montón De plata Y no la reinvierten O no la ves reinvertida No No la ves ahí Entonces Como que Está bien ¿Dónde está la plata? La plata no sé La plata se fue La plata La plata La plata Está bien La plata Es una basura Es que si El tema de Pokémon Es más allá también De lo que sea ¿Vos me puedes decir Que el porcentaje del juego Está bien? Lo que quieras Yo te entiendo Que los muñequitos Es lo que más venden Pero seguí siendo La franquicia Que más dinero Genera en todo el mundo ¿No? Podés decir Que el presupuesto máximo Que te dieron Es un juego Que parece hecho Con 2 pesos Es como Tal cual Es raro ¿Ok? O sea ¿Puedes meterle Un actualidad? ¿Metieron un parche Para arreglar ese árbol Del que todos Estos hacían bullying Con los memes Pero no hicieron Más nada La pregunta es ¿Lo hubieran arreglado Si no hubieran hecho Bullying con los memes? Obviamente no Sí Está al punto El pueblo Ha sido destruido No Mi estoque Piratas Mierda La plata Manda saludos ¿Por qué ¿Por qué es más difícil Crear nuevos Digimod Que crear nuevos Pokémon? No decir crear No estamos hablando De diseño Estamos hablando De modelar Y es más difícil Al menos para mí Porque los diseños Son más complejos No tiene más Aparte que hay ciertos Por ejemplo En Sabia de la Luz Hay una cosa Que es curiosa Por ejemplo Muchos notaron Airo de Ramón En su diseño Sus sombreras Son de metal Y en Sabia de la Luz Se molestaron En que la textura Del metal Tenga un brillo Concreto Para que se note Que es metal Es una estupidez Pero a ver Es un detalle Que está ahí Y se repite En algunos otros diseños Y causa un poco Una diferencia También tenemos Las evoluciones De Subamon Que tienen un montón De detalles De Piquito Yesmon Yesmon Y no Pero Yesmon Normal en sí Ya como una proeza El diseño Como tal Y tal Y tampoco Es por agarrar Y digar Porque la idea De los Pokémon Es que sean diseños Más simples En general Que siempre han sido así O sea No es que Han tenido estética Súper Que vos digas No, cuidado Muy complejo La idea es hacer como Monstruos reconocibles Que está bien Es lo que juega Alzo Digimon Picos Eso es Que tiene sus pros Y sus contras Como una contra Con tu siguiente Party member Sí ¿Qué cosa Dijo Hayol? No Que está Ahí Tengo mi próximo Recluta a la vista Perfecto Una cosa que Que le juegan Contra Digimon Por ejemplo Es que Para producciones de anime Si no tienen pros en pos Esos están jodidos Porque Algunos diseños Para animarlos Es como Chale hijo Bueno Para el tipo Este La Tsujou Que había hecho Diseños de puta madre Que realmente Estaban geniales El problema Es que La película Con la que estaba Tenían dos pesos Y bueno Eso no Te lo van a adaptar bien Ni en tu puta vida Digo A todos nos gusta Su versión de WarGreymon Perdón War Tangat Con todos los picos Más o menos Tirando al X Con las articulaciones En las Dramon Killer Y demás Hasta que viene Toi Y dice Tengo que hacer varios frames Con esto Me parece que no se va a poder Hermano Y ahí Y ahí Y ahí Y bueno Si no Fue toda la mierda Sin turo Y sin crimallero Quiero tres animaciones De pelea Con esta WarGreymon Te doy media Y me estoy arriesgando Pero Medio dije Mirá que media Es perdible En cierto punto Puede irse Uy La puta madre Creo que lo que más Sobido de los personajes Reclutables Es cuando tenés que correr Al personaje reclutable Hasta que el otro día Dije en broma Que el Ley De este juego Era buscar flores Me gustaría Que hubiera sido una broma No 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 es una broma Es la puta realidad Ay que rico crítico ¿Qué feo le estás buscando? Margaritas voladoras No ya sé de dónde salen Las margaritas voladoras Estoy buscando más zonas De margaritas voladoras Ah Eh Levantamientos Si las tengo Alrededores de levantamiento Las tengo La guardia de storm De storm pelotudo Las tengo No te dije El mapa interactivo No El mapa interactivo Es para puto Me da paja Buscar un mapa interactivo Ok No voy a negarlo Me da paja A ver De paso puedo explorar Y buscar otras mierdas Que se yo O sea Tampoco me viene mal Se puede reclutar En otro episodio No Pero la gracia Es reclutarla ahora Así yo tengo Tengo que sufrir más Tengo que elegir una parte Es lo divertido Hola Hola señorita Isabela Bienvenida a un directo Revolte Chic Ah media No se va a mover De su posición encima Uy Eso es bueno Tengo toda la banda De piratas acá La puta madre No rescate una sola aldea Boludo Ni una Usted es un chicolista Yo deje que maten a todos Soy una escoria Para este país Ay ni Podría haber abandonado A los piratas de abajo Pero los piratas Son los que rompieron todo Boludo No No Los que estaban ahí En el mar Me refiero Si Son los que dieron La vuelta al mapa Y están acá Rompiendo todo ¿Vos confías en que? Iban a romper todo Entonces Ruseabas Ruseabas Por ahí Y tenías El PJ Vos te pensaste Que eran piratas pacíficos Pero no Tu otra opción Era esperar En el lugar Donde El frame Donde podés mandar El cegazo Alta mar Y salvó La aldea ¿Piratas pacíficos? ¿Qué carajo? Que eran los que tenían Luffy en su pandilla Los piratas no roban Claro Como Luffy Lo dice Disney Tu mente explota Como te enterás Que Piratas del Caribe Es una franquicia Hecha más A una atracción de mierda Que tenían En 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 ¿Le fue bien o no le fue bien? Pero igual Johnny Depp hizo bien En improvisar el personaje Johnny Depp es el alma De esa franquicia Johnny Depp es el genio De la actuación ¿Vos dijiste que la última película Rompe todo el lore? Onda Lo hace inconsistente Igual Yo intenté disfrutarlo Intenté disfrutarlo Pero recordaba Las partes De las películas anteriores Donde una escena No encajaba Con la otra Por historia La 13 Ya está Es el final Listo Yo lo tomo con el final Ya después Querían plata Y bueno Ya está Esto No hay más Ahí Qué buena Plata Que ganaron Sí Es que es una franquicia Muy carismática La verdad Tenía su propio lore Tenía su propia mierda La verdad Era interesante Era divertido Y es algo Que realmente No pensás que Disney Le haría Qué sé yo O sea A la gente le gustaba Están Re Papotas Estos piratas Daño Nulo Si yo llego A salir Vivo De este nivel Estás jugando El juego Difícil Quiero creer Obviamente Está la dificultad máxima Me va a pegar 8 de daño Este tipo La pregunta Tiene un hacha Que sí Tiene un hacha De mano Este tiene un hacha De cero Hasta dónde Me puede pegar 13 de vida 13 de vida No, 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 no Para Y este no me pega Ahí, ¿no? Uff Bueno, muchachos Quiero que sepan Que si sale mal Vanessa dio su vida Va a salir mal ¿Por qué ¿Por qué tenés que mandarla ahí Para empezar? Para matar al pirata ¿Qué juego le podría gustar a Kuja Si le gustan los juegos de estrategia? ¿Cuál? XCOM No sé qué es esa Uh, te va a gustar Gol Es un juego Donde tenés que gestionar Un grupo de soldados ¿Ok? Porque hay una invasión alienígena ¿De acuerdo? Y Y ese juego conocido Por no tener clemencia Si la cagás Pero en plan Ahí sin vaselina Normal, ¿eh? No sé Nada Suena agradable Ah, sí Pero ahí igual No te gusta Porque es un juego Que va más del gameplay Que de la historia en sí Entonces si Si te gustaba más Fire Emblem No solamente por el gameplay Sino por O sea, si bien Fire Emblem Me encanta por la historia Llega a un punto de Fire Emblem En el que es como Que sí, necesito más Por eso, por eso O sea, que Pero sí, creo que No sé A cada fan de Fire Emblem Hay algún fan de Fire Emblem Que haya jugado XCOM Por ahí La data Hay memes Porque conocen Hay memes de Estar al lado del tipo Tener 70% De probabilidad De acertarle Y no acertarle A una mierda El ataque Como Tener 70% De probabilidad De acertarle El ataque Perfecto Disparar Falla Pero estoy Exacto Iniciar XCOM Ay, Dios Qué mal Que le estoy pasando Este tipo Está remamado Boludo Qué onda No creo Pero Mario & Rabbids Es básicamente XCOM Rebajado en agua No dejo de encontrar Cecilia Pero no quiero Cecilia Cómo no querés A Cecilia Pobrecita Qué te hizo No boludo No Estamos a Margarita No Cecilia Cuánto me pega este tipo No golpes de 6 Vos sos loco Cuántos nombres de flores Le podés poner A personas Boludo Y Yes Yes Literalmente O sea Me gusta Me percato De que sí Margarita Cecilia Son nombres de flores Pero también son nombres De personas Y es como Inblowing Viste ahí Rosa Jasmine Sí, sí A mí me parece una persona llamada No es una flor No, pero se le ponen Incienso Y era como Debería haber una persona llamada Sí, seguramente Por probabilidad Pobre boludo Qué nombre más Incienso Ay, incienso Violeta Violeta Aunque violeta No, sí, violeta También es por la No quise decir violeta Porque es un color Sí, sí Pero también Eso se hace más a la flor Súper Liria Liria era una flor ¿No? También ¿Cómo? Sí, era una flor Cuja, te están desafiando a jugar Hydra Union No sé qué es eso ¿Qué es eso? Es un táctico del RPG de... Tiene... Tiene sus cosas Tiene... Sus cosas Correcto Onda, es de una franquicia Que... ¿Viste a Kojima que le gusta experimentar, no? Sí Imaginate el mismo genio loco Pero en los tácticos del RPG Que te meten Ponerle... Te meten... Bullet Hell En tu táctica del RPG ¿Cómo? Sí, sí, sí Bullet Hell En tu táctica del RPG ¿Te imaginas? Bueno, un tipo lo hizo Y lo hizo un juego ¡Mita madre! Cerdo de mierda ¿Cómo? ¿Te imaginas? No, bueno Un tipo lo hizo ¿No, Ani? Sí Ha ocurrido ¿Cómo? ¿Por qué? Porque puedo y quiero Listo Tengo que preguntarle a Howka A su masa Porque hizo un juego Sabiendo que Probablemente Iba a perder el dinero O quería flexear, boludo Quería flexear ¿Iba a perderlo O ganarlo? Hijo de romper El puto Claro, el dijimos Es tan impredecible Que podría pasar lo que sea Con survival en este punto, ¿no? Y bueno En un momento Sí, solo se puede reír Entonces El problema es que llegue Marzo o Mayo No sé en qué mes Van a sacar la mierda Y que lo que saquen No sea un trader Sino Una nota pendorcha Con dos imágenes Yo diga Ah Hijo de remil Puta Hijo de remil Puta Porque pidió una Pidió una prórroga Bastante alta, ¿no? No son nada Bueno, cuando dije Que eso podía salir muy mal Y quiero ir a ver Que salió muy bien Entiendo Éxito O sea, a ver Ya está Perdí todas las aldeas Perdí todos los ítems Pero Ah, es un alquero normal Este, me cagué todo Yo dije Otro sniper no Otro sniper no Mierda Mierda Vale Ok Chairo, vos te reís Pero el del hacha Se está haciendo valer ¿Qué los hachas no pegaban? ¿Mucho? No sé A mí personalmente no me gustan Pero cuando tienen lanzas Un hacha viene bien ¿Se imaginan que el survival se puede Con ramble arena? No, man, serías muy rancio Cuando tienen lanzas ¿Vos tirás una lanza más fuerte? Es una forma de que Survive, siendo el propio Survive Este muy chido Y Y es que Claro Porque el problema es que la propuesta inicial Era demasiado mierda Era como Pobre Por no decir otra cosa No, vamos a decirlo así No, es como Como cuando querés hacer algo interesante Pero no La plata no da La plata no da Pero imaginemos que El sistema este de decisiones Influyen en sus evoluciones Se lleva al extremo Pero el extremo En plan de que está muy bien hecho Es bastante complejo Y hay bastantes ramas Y caminos y cosas Para hacer el juego Para hacer cada partida Más o menos Diferente Creo que ahí sí Podría tener una buena recepción Porque estamos hablando De que a nivel jugable Se aporta bastante Porque tiene mucha mierda Seguiría haciendo lo mismo Pero bastante más complejo De lo que dijeron en un principio ¿No? Sería lo mismo Pero menos chato Exacto Hay una jabalina así ¿Puedo sacar la jabalina? Digo, a ver La idea cuja esta De que las decisiones Que tomabas en la historia Influyeron a tu Digimon En cuestión de A qué evolucionabas Estaba interesante O sea, no es una idea Aburrida Y a mí eso me trae Porque a ver Hacemos honesto Los primeros juegos de Digimon Eran táctica de la RPG O sea Han odiado esa mierda O sea, simple Sí, en plan Bullshit Pero Obvio Cumplían La verdad cumplían No eran súper locos Pero tampoco eran súper rancios Estaría bueno Que se yo Ponele que Hay una parte del juego Donde Hiciste algo De cretino Pero Pero alto hijo de puta Alto desubicado ¿No? Y vos digas Bueno Pero ya fue Y fue algo que pasaste un montón ¿No? O sea Ya fue Lo dicen Después tu Digimon Lo hicieron una porquería Pero algo así Bien mierder Porque fuiste un pelotudo Si 15 capítulos Le dijiste a Takumo Que se la chupe Entonces bueno Sería divertido Sería divertido Sería divertido Te podría notar Los sentimientos Negativos Que has canalizado En tu aventura Andy Es como que ¿Qué mierda acaba de La gente reseteando El juego a la hora 20 Solamente porque no tiene la huartanga? Yo lo veo Boludo Porque aparte Es un sistema interesante Porque te obligaría A tener que aceptar Que sos un pelotudo Y seguir con eso O sea No te dejaría Porque imagínate Estar a la hora 20 Y querrás hacer la partida Porque no tenés a huartanga Y Yo lo haría O sea No lo vas a hacer Yo lo haría O sea Pero haría la gracia Pero Que se yo Y ahí cuando Regresés al juego Llegás a la hora 30 De vuelta Y te hicieron una evolución O un peor Que la que te iba a hacer Y antes Sí Es que Es como Digimon World Que la gente que agarraba Que a veces le salía Meramore y se quejaba Pero la apreciás Después de que Le trataba saliendo Salía en un memoria Y decía No Meramore está bien Meramore está bien Hermano Dámelo otra vez Dámelo de nuevo No me quico más Sí Como éramos felices Y no lo sabía Oye Ya se ponen el Digimon Donde sale ese tarujón De primer Digimon Y decís Listo Buenísima boludo Soy el mejor Ya está Yo de acá No me voy Exacto Entonces eso estaría bueno Entiendo Yo creo que al final Pesa todo lo negativo Uno quiere creer que el juego Va a estar bien O sea A ver No que va a vender bien Pero que va a estar bien El problema es que bueno La realidad No parece Componer Mientras el juego esté bien A futuro puede volverse de culto Lo cual es importante Sí, obvio Digo, Dijimon Ahora no se puede pegar un palazo Así que Yo por mi parte estoy más Digo, se puede Pero no puede Morir en base a eso Así que bueno No estoy tan seguro Eso también hay que ver Cuando me están gastando En hacer eso No, o sea Me intriga saber Si esto afectó O no El otro story Si no lo afectó Han tenido mucho más tiempo Para desarrollarlo Imagínate El meme de los Simpsons Papá, papá, papá Rompimos el auto ¿Qué? Pero... No, mentira ¿Cómo era? Esa onda Reían a los muertos Y es como No, pero reímos a los muertos ¿Pero el auto está bien? Sí Ah, está bien Sí, correcto Es como Drayu, Drayu Se demora Survive otra vez ¿En serio? Sí, rompieron el motor gráfico Y cambiaron todo ¿Y le pasó algo al story? No, el story está bien Pero... Ah, entonces está bien Está bien Porque, a ver Yo no entiendo Que con Survive tuvieron problemas Porque Se les fue de las manos La mierda Que, no sé yo O sea, querían hacer algo Y se fue todo al carajo Y la cagaron Pero con la story Ya tenían establecido Lo que iban a hacer Y... Como la crítica Como tan No afectó Porque nadie sabe un carajo De lo que están haciendo Intuyo que Todo sigue ahí Normal, ¿no? También tendríamos que pensar Que el proyecto principal Es Story El secundario Era el Survive Así que técnicamente Jau está Dándole más bola a la story Tranquilo Acuja es una herida superficial ¿Lo viste, boludo? ¿Le metieron a un crítico? Estuvo cerca ¿Casi te matan? Sí El señor protagonista O sea, ahí no puedo elegir Se termina la partida Así o así Buenísimo Ay, boludo No sé si de la nada Vino un mago Y me dijo ¿Quieres ver cómo te pego Trece de daño De un golpe? ¿Qué? Ay, chica, gente Hoy traigo autovaloración Un abrazo ¿Qué? ¿Qué? Es lo que yo digo, hermano ¿Qué mierda de mensaje fue ese? Ah, pero tiene un super tomo El tipo ese Con razón Estamos todos locos acá No, ya me agarré Toda margarita posible En el mapa Naranja ¿Es una fruta o un color? Es una buena pregunta Es ambas ¿Estás segura? Sí ¿Cuál vino primero? No sé Conceptualmente el color Porque por eso La fruta se llama De esa forma Listo ¿Estás seguro? ¿Y no es al revés? No, no podría Porque para poner el nombre Al fruto Tenemos que tener El concepto del color Entonces Sé que no estoy respondiendo A serio Sé que es un meme Ya sé Pero me pareció interesante Porque Es uno de esos intentos De hacer un meme Ahí complicado Pero al final Cuando lo pensás un poco Decís Ah, pero pará Si cocimos primero El concepto del color Para nombrar al fruto Como tal Deberíamos tener Primero el concepto del color Entonces Está ahí Es que no estoy tan seguro La fruta vino primero Están diciendo Que el color naranja No existía Podemos encontrar El color naranja En otras cosas No tiene que ser Necesariamente La fruta Ese es el punto O sea No, pero es como El amarillo patito No tuvimos primero El concepto del color Tuvimos el patito Y después nombramos El color con eso Claro, pero Dicenlo que Es un concepto general Entonces Es difícil O sea que Amarillo patito No es un color Sí El amarillo es un color El amarillo patito Esa es una tonalidad De color No sé Es No sé yo El color se llama Naranja Por la fruta Que era naranja Antes Este ras Está re loquito Y si Nada Me tenés también El otro día Que tirar Mis armas Nivel 3 En engine impact Podría haber sido No ¿Te mataron? Estaba a un paso De la flaca Y se me va el mapa Rubia al cahuete Vale este verga Cu Te lo advirtieron Te estoy viendo Te tomaste tu tiempo Es que no me daba El rango Y literalmente Si me ponía un paso Más adelante Venía a pegarme La loca Tenés Jinetes de coso Pero si no lo hablo Con Meirica No lo puedo reclutar Te lo tenés que traer Raúl Tuviste tu oportunidad Dejalo ir Halo ir Halo ir Halo ir Halo ir Halo ir Halo ir Hijo Adip Pero por eso Te cargas Te cargas el coso Aélica al hombro Y vas con el pedazo Intentaste Muchas cosas Ahí bolubus Intentaste viejo Y pereciste en el proceso Yo diría que recetees Aparece más adelante No voy a recetear de vuelta Es con Franz Si pero si yo llevaba a Franz Ahí entre todos los cuatro jinetes Me lo rompían En pedacitos Pobrecito Azar me dijeron que después vuelve Una cosa es que muera alguien Otra cosa es que bueno No lleguemos a Ese era el nivel Si Yo ya le dije Reiniciar es cuando llegamos poco O es remontable rápido Vamos a agarrar del carro ¿A qué evoluciona el lancero siquiera? A un lancero más grande Como algo lo que es esa pregunta Mal ¿A qué evoluciona un pedazo? ¿Un pedazo más grande? Exacto Perfecto Lo veo Hola piratas ¿Conocen mi espada asesina? Juchión Juchión Me encanta cuando le pega El primer golpe normal Y después pega un crítico ¿Compró bastones? Sí, compró bastones Tranquilos Tengo todo Controladísimo Lanza hierro Dos golpes Si me voy a pegar tres Si esto sale mal Me cagué muriendo gente Excelente Salió bien Pero podés subir de nivel Vanessa podés subir de nivel No te voy a pegar Vale Aquí un jinete de Pegasus Puede evolucionar a una Eiriga O un jinete de Wyvern ¿Qué es una Eiriga? ¿Manejo un pedazo más grande? Sí, cuja todo Manejo un pedazo más grande Es que yo sé mucho sed Así que vamos a poner a Kyle Acá No Vamos a poner a Kyle A ver Vamos a poner a Kyle Acá Vamos a mover los plans acá Nos acercamos a Cole Cómo lo vas a decir así al pibe Era un búfalo Cuja, ya está muerto No importa Cómo lo vas a decir así al búfalo Che, pará pegaba Linda se hacha Un pedazo con mucha resistencia mágica Es eso Oh, ahora todo tiene sentido No boludo Hoy me compré un kilo de dulce de leche Porque estaba barato Y como que un kilo es demasiado ¿Por qué te comprarías un kilo de dulce de leche? No sé Estaba barato el pote Valía 100 pesos Y dije Bueno, está bien Qué sé yo ¿Cuánto puede ser un kilo de dulce de leche? Y es un tarro gigante Y es como Me parece que es demasiado No es mi culpa que tengan precios asequibles ¿Para wait, what? Sí, yo dije lo mismo, boludo No, no, no por eso sea tipo ¿Qué le pasó a ese? ¿Esto todo? Marca todo en verde Ahí reconectó No sé Cayó un segundo y volvió Pero O puede ser un mini corte de tu internet O puede ser un mini corte de YouTube A veces pasa Tranquilo Ok, bueno Seguramente lo seguimos La grabación sigue Oh, sí, sí Tu grabación no se cortó nunca Bueno A ver Este tiene una lanza hasta acá Este tiene una lanza hasta acá Perfecto ¿Y cuánta vida? ¿Cuál es este OBS? Yo no lo utilicé todavía No, casi nunca lo actualizo La verdad Siempre le pongo Que me lo recuerde más tarde Porque a veces Ad tienen updates Que arreglan bugs No sé si está chido eso Pero Me da paja OBS Yo salvo que esté teniendo Un bug puntual con OBS Nunca lo mando a actualizar Che, no está tan mal tan, ¿eh? Hola, cuja Hola, Daniel Es como que yo esperaba Que esté peor Para hacer una pegazo Que recién me dan Pero Sí, ruego al kill Pero no me la quiero jugar El dulce derecho es lo mismo que el manjar, ¿no? No sé qué es el manjar Eh, es... No, no Lo comparan con la Nutella Ok Nutella o con la... Nutella es de la villana No tiene nada que ver No, la Nutella no lo compara Lo comparan con una cosa No por ser la Nutella La cajeta o una mierda del estilo Lo comparan con algo de eso Pero bueno Creo que hay cajeta en todo caso Cajeta, creo que era la cajeta Si lo comparan con eso Cajeta, qué bueno Sí, es una mierda Hablamos una vez de eso ¿El dulce de leche es leche quemada? Sí, básicamente sí Sí Se descubrió por accidente No, el azúcar... Tiene su preparado Acá dicen Sí, el manjar sale cuando horneas la leche condensada Entonces sí, es esa misma mierda Hornear Ah, esta gente Cocinar, bueno Se entendieron lo que quisieron decir Y sí, para el que se lo pregunte Hay un debate muy fuerte De quién lo inventó primero Por eso tiene nombres diferentes Según No porque Le hayan querido poner un nombre diferente Sino porque hay un debate De quién Técnicamente es una marca registrada De cada país Así que bueno Como nadie se pone de acuerdo En quién lo hizo primero Bueno Obviamente como soy argentino Voy a decir que Mi versión es la original Y el resto son invitaciones baratas de mierda ¿Qué te pasa? Salame, papas fritas Exacto Aparte El nombre conceptual Más acorde a todo Es el nuestro Así que bueno No quiero decir nada Pero El resto es basura, ¿no? Pero no le dijeron manjar de leche recién Man Es un hombre de mierda Ustedes ¿Sabes con qué Con qué Con qué empresas Hicieron colaboración En los de Miojo En Conkai? Uja, por favor Tenés 22 años Superalo, boludo Sos un hombre grande Dejá de romper las bolas Boludo Viene Verís y me decís ¿Sabes con quién colaboró Miojo? Ah Ayolú, decir algo A ver se empezaba a reír ¿Qué estás riéndome? La puta madre, Ayolú Mis amigos, gente madura Se ríen de cosas complejas Y no de cosas que involucren Chistes con anos Y miembros Productores Meninos o masculinos Son Gente de mucho calibre Buena, gracias No fue un chiste La empresa se llama Miojo Basta, por favor Un poco de decencia Fingí al menos Fingí Lo sé que no lo so Pero fingí Que sos gente Profesional Man Es que a ver Miojo no hizo colaboraciones Con nadie No sé tu Ojo Pero sí Ayolú ¿Sabés con qué Con qué colaboraciones Hizo la empresa china Que creó Honkai Impact? No sé No sé nada De Honkai Porque me dijeron Que hicieron colaboraciones Con Evangelion, por ejemplo ¿Para qué no hizo Una colaboración Con Evangelion? Y no sé Pero a ver Te miran feo si tu gacha Me colaboró con Evangelion Lo que yo digo Es lo siguiente ¿Podríamos tener A Eduardo y Alfonso En Genshin? Porque yo cayó Y cayó fuerte Eso es de Square Eso es terreno De Square Que La otra vuelta De hecho Con unos amigos Pasa que Las VTubers Están empezando a entrar A los gachas Como colaboraciones Y estábamos hablando Como Cuánto cuesta una licencia Y todo eso Porque Se ve que Hay algunos Admins De juegos Que Te cuentan Que hay licencias Que cuestan bastante Pero no por la empresa En sí Sino por Escapa el nombre El punto es que La licencia De Fullmetal Está cara Igual es Creo que no tuvo Problemas Porque Square Enix Es la Editorial Para que no lo sepas Square Enix Tiene una editorial Tiene una revista De manga Y Como tal Alguien fue publicada En la revista Square Enix Te conté Que un tiempo Me ponía A selectivamente Elegir Todos los animes Que tengan De publicidad Square Enix Para verlos He visto Basura Soul Reader También Estaba en la editorial De Square Enix Si quieres saber ¿Te has pensado que Dices una Square Enix Manga? Si Square Enix Tiene una editorial De manga ¿En serio? Si Después está Shueisha Que es la más popular Porque Ahí donde sale Dragon Ball One Piece One Beach Todo eso Y después tenés A Kadokawa Son como que Entre Square Enix Kadokawa y Shueisha Son las más conocidas Kadokawa está al poder Hoy en día Me rezo A Kadokawa Si Pensé que Shueisha Sigue siendo el número uno Pero bueno A todo lado que veo No leo Shueisha Leo O Kadokawa Quizás son los que Tienen más dificultad Podría estar mal Claro Creo que tiene la misma cantidad Igual de licencias Yo creo que lo que más leo Es de Shueisha Pero Pero si La Square Si que no leí muchas cosas Fairy Tail También es de Square Enix ¿En serio? Si Un poco de desgracia Pero si Nunca viste Lorena Sponsor Okurishimasu Que sale el loguito de Square Enix ¿Sabes quién también? ¿Sabes quién Kokosino Nichijou Es de Square Enix ¿Sabes? Eso también Y yo creo que lo dejé Yo creo que lo dejé Que la gente ¿Le dieron? ¿Le dieron? ¿Le dieron? ¿Le dieron? ¿Por qué? No, me refería a Lorena Sponzo. Ah, eso sí, ya no lo vemos, porque eso es para la publicidad del capítulo. ¿Qué iba a decir? Oregairus de Kaukawa, por ejemplo. No. Bueno, no sé qué es, pero ya lo aprecio entonces. Son una editorial que se conocía más por las novelas ligeras, y bueno... Yo, por ejemplo, a Kaukawa se lo ubica siempre más por novelas ligeras que por manga. Y yo ahí ya es lo opuesto, se lo ubica más por manga que por novelas ligeras. Fun fact, de las tres la que es más tiquismiquis con las licencias es Square Enix. Según Ibrea. Como si estamos negociando con... Me encanta cuando Square Enix le dijo a Ibrea. O sea, no te vamos a dar la licencia porque consideramos que tu país no es jurídica ni económicamente estable. ¿Jurídica? Sí. Y Ibrea como que, bueno... Quería meter un metalalquimis, está bien. ¡Que tiene razón! Todo se ha dicho. ¿Por qué lo dice así? No sé, boludo, pero... Cuando la gente se lo preguntaba y de... O sea, al final pudieron, pudieron, ¿no? Eh, pero no por el país, sino porque Ibrea se ganó la suficiente relevancia en publicación de mangas y demostrar que... Y lo seguían publicando y que... Esa, los problemas del país. No, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Por qué lo dice tan brusco? Sí, sí. De hecho, en el caso de Shueya... Shueya les dijo... No me acuerdo qué pasó con Shueya, pero les había dicho... Escuchen, hasta que no publiquen... No me acuerdo si era Bleach o qué mierda les dijeron. Hasta que no publiquen Bleach, no les damos permiso para que publiquen otra cosa. Pero señor, son más de 60 tomos. Mirá, yo tengo que saber que vos sos una persona de confianza, ¿entendés? Yo no le doy mi... Yo no le doy mi licencia a cualquiera. Pero si las hace usted. No, yo no las hago. Lo peor es que Ibrea quería One Piece y le dieron One Piece porque también cuando dijeron... Señor, publicamos Bleach, ¿nos puede dar One Piece? No, porque mirá, yo ya te di One Piece y no me parece que esté bien que vos, como editorial en tu país, tengas dos licencias importantes. ¿Pero qué tiene que ver con...? No me parece que... Literalmente me dijeron, no me parece que esté bien eso. Me parece que tenemos que darle oportunidad a otra gente. A la editorial que le dieron One Piece quebró, no terminó la edición y al final Ibrea agarró a One Piece. ¿Y sabes lo que tuvieron que hacer? Se pusieron a hacer cuja una doble publicación continuando el manga desde donde la gente se quedó con la otra editorial y sacando al mismo tiempo su versión del manga desde el tomo uno. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo le funcionó eso, boludo? Le funciona, porque había gente que no quería volver a comprar los tomos y empezó a comprar con la versión de Ibrea y hay gente que quería la versión de Ibrea de uno. Entonces, claro. Pero la cantidad de plata que habrán gastado ahí, los huevos, viste, de una, man. ¡Qué tipo de genios, boludo! ¡Qué tipo de genios, boludo! ¡Qué tipo de genios! ¡Sí! Es que claro, ¿no? Cuando vos tenés que poner los huevos en la mesa, tenés que poner los huevos en la mesa. Sí, sí. Me acuerdo cuando usted decía, y te quedaste en la otra colección, no te preocupes, hermano, porque vamos a publicar One Piece dos tomos mensuales. Así que, ¿cómo? Sí. La versión de nuestra y de la construcción de la otra editorial de mierda. Perfecto, de una, hermano. Esos tipos están enfermos, boludo. Sí, sí. Como que, a ver, te puede gustar más o menos, ¿no? Sus traducciones que quieras, pero que, a ver, rompen el orto, todo ahí. ¿Para alguna vez leíste su traducción de yoyos? No, de yoyos no. No sé cómo explicártelo, ¿no? Pero... Escuchar a Jótaro puteando en argentino, tiene su encanto. Tiene su encanto. Jótaro, ¿qué te pasa, pibe? Es como que está, tío, ¿viste? Jojo, te acercas a mí. No puedo romperte el orto sin acercarme, tío. Bueno, es gracioso, o sea, al menos... ¿Pero es que Jin tiene las mangas? Un gaucho. Un gaucho. Para pedirle fotos. Un gaucho, hijo. No, pero la verdad que Ibrea, leyenda. Leyenda porque la manera que tienen de responder y es que el trato que tienen con el público es muy de pana, muy gracioso, y a veces te olvidás que es una empresa, ¿viste? Que tiene que... Cómo, no sé... O sea... Iconico el comentario, siempre lo digo porque fue icónico. El tipo decía, Ibrea, déjete publicar el manga ya hoy y publique el shownet. Lo haríamos si nos dejara de pagarle el mes. Es como, ¿qué te pasaba, boludo? ¿Qué te pasaba? ¿Cómo te pensás que llegamos a comer? Literalmente. Es como, ¿qué te pasaba? O un tipo que le dijo, Ibrea, todo bien, pero pueden dejar de sacar reediciones de Dragon Ball. Dragon Ball es el manga más vendido de todos los que hemos publicado en toda nuestra historia. Oh. Porque tiene una respuesta. Sé que son tan cerradas de horto, pero si literalmente... Es como el papá que te dice, pibe, no tenemos plata para comer. Oh. ¿Sabes? Que no le puedo decir. Que es triste, pero a ver, es cierto. O el tipo decía, Ibrea... Eso te compro el jueguito que tu vieja no come. O si no, Ibrea, publique el Spocos. Los Spocos nos venden una mierda en Argentina. Oh. Uy, boludo, esa no me la esperaba. No. Vos también la sufriste... No estaba calculado eso. No, no, no estaba calculado para nada. La sufriste conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate de dónde ganó la experiencia gratis. Obviamente, en el que se la ganó. No entiendo, son dos internos a ver que cuja y le tenían atrás. No, no, boludo. La viste cuando la ves pálida, pero... Feamente pálida. Este tipo tiene... Tiene dos arqueros. Está mamadísimo. Mirá ese sprite, boludo. Ajime... Ajime y Sayama en la zona de algo. ¿Quién era? Ni idea. Zona de... de algún manga. ¿O era Yosho, boludo? Lo haría, pero ¿sabes dónde está la curandera? Ah, sí. Ahí está, Shigen no Kyojin. Haría una historia súper turbia, la verdad. O bueno, no turbia. Lo que tiene Shigen no Kyojin es que... Claro. Te lo vende como manga de acción apocalíptico. Y... Y es un manga de acción... ¿Qué otras cosas hizo el tipo? Nada más destacaba el Deportes. Nada más destacaba el Deportes. Entonces no parece que no... Por eso. No tiene aún... Cosa aún. ¿Cómo es esto? Y al final... La wea es que... Es un manga de acción apocalíptico... Con tintes políticos... Idealistas, barra moralistas, muy fuertes. Con capítulos enteros de personajes... No sé si lo que hacen está bien o no. Si esos arqueros no se mueven de ahí... Está bien diseñado el nivel de puja. Es que por eso estoy teniendo miedo. Es como que... Dale, te estoy regalando la carnada. Take the bait. No se mueven. Ayolus, tengo miedo. No, me parece bien. Suena inteligente. ¿Qué hago ahora? Ahí, ahí, como... Suave la pija, Bill. Dale, vení acá. Tengo arbolitos. Mirá la animación. Chale. Me parece que no se va a poder, gordopetón. ¿Ahora qué hago? Nada, boludo. En momentos así... Pegales en diagonal. Wow. Pegales en diagonal. Es decir, procedo a XD. ¿Eso? ¿Eso? ¿O andar de frente con tres unidades al mismo tiempo? Me está proponiendo... Seguese. ¿Este flaco? No. Son arqueros, boludo. Son arqueros. Es que por eso, tenés el tiro de frente gratis y el de diagonal que está por fuera del mapa. Que coso. Para rematarlo. Pero lo único que puedo poner ahí es un Pegaso. Y a un Pegaso le pega el doble. En algo diferente. Eh... No, no, no. No por fuera del mapa. En diagonal tenés... Para arriba y abajo... Un... Un cuadrito más. El del hacha no tiene cosa. No tiene ataque distancia, ¿no? Revisual los armos. Siente esta mierda. Si no tiene ataque distancia... Eh... Andale de cara. ¿Qué cuja? ¿Qué tipo? Eso decía el trasho antes de jugar media hora más de Engine Impact. No, ya pasa. Creo que lo peor que dice Engine Impact es cuando estaba... Quería hacer una cosa para la review y terminé jugando 12 horas en un día y fue como que... ¿Qué hora es? ¿Ves The Stranding? Y lo sorré y yo también me fui. ¿Desde Stranding, hijo de puta? Ah, qué buen juego. O puede que al final... Se venga Cyber.277 para el canal, eh. ¿What? Yo dije... Oh, no lo voy a jugar porque... Eso no anda. Al saber los requerimientos. Dios mío, pide menos que Engine Impact. Increíble. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Me encanta como Keanu Reeves decía el nombre del juego en el E3. Cyberpunk. O sea, decía... Como la parte decía, el tipo decía, eh... Y es como... ¿Por qué lo dice así, boludo? Si siempre hay una entonación con el 7, pero que lo dicen con más fuerza. Como, ¿Por qué? ¿Por qué? Como... Para que lo sientas, boludo. Un crítico incluso. Quería dejarlo... Medio muerto con Seth... Y quedarme en la experiencia en Eirika. Y Seth dijo... Quiero que me pegar un crítico. Por eso... Le hizo 42 de golpe. 42 de un golpe. Eh... Toquete ese... Esa arquera y que lo remate Eirika, ¿no? No sé qué más es cierto. ¿Te imaginás que sos un niño y vos sos un párroco? Jajaja... Ah, Google... Google, me encanta como me espías. Pongo en Sabia el Pug, y lo primero que sale es de requisitos, gracias Google. Siempre escuchando mis conversaciones, hijo de Redeger Punta. Claro, ¿no? Lo que pasó ahí fue como el capítulo anterior, ¿no? Seth dijo, estoy desarmado, y el jefe le dijo, ¿qué es este fierrote? Y le rompió el orto, boludo No, no, en serio, se pasaron de verga con la optimización de esto Eh, requisitos mínimos Ok, ok, escuchame Escuchó Eh, bueno, esto está en Windows, está bien, no sé, X Intel Core i5-3570K, no sé cuál es el tuyo Creo que tenés un i5, no me acuerdo qué modelo era ¿Lo tenés ahí? No, no lo tenés Eh, pide un AMD FX, o sea, cáncer, no, no, 8 GB de RAM, ahí bien GT, GTX 780 de 3 GB o AMD Radeon RX 470 O sea, una G más baja de la Radeon que tenemos nosotros ¿En serio? Sí, y 70 GB de espacio en el disco Ok, ya está Ahora, eh, recomendado Un Intel Core i7, ok Lo que no gastás en hardware lo gastás en disco sólido, boludo Está bien, está bien, está bien Pero, Intel Core i7, escucha esto, es que esta es la mejor parte AMD Ryzen Uno diría 5 No, AMD Ryzen 3, 3200G O sea, mi procesador para este juego está arriba y es gama media, que es una AMD Ryzen 5 2600 Es como, ¿quién mierda optimizó esto, man? ¿Quién optimizó esto? Pide 12 GB de memoria RAM recomendado, ni siquiera 16 Y acá está el chiste Te pide O una GTX 1060 de 6 GB Que está bien, esto es un poco caro Y una Radeon R9 Fury Pero bueno, tenés una RX 570 que está más o menos ahí, no es ni lo mínimo Pero tampoco está en lo más bajo, ¿no? Es como, bueno, está ahí Y te recomienda que si tenés un SSD para estalar 70 GB Es mejor que tener un HDD porque el juego carga más rápido Así que, eh, nada La verdad Tengo con el procesador Se sacaron la verga ahí Y tal ¿De qué hablan? De saber, pongo los requisitos, te pido Bueno, hoy me saltó un anuncio, me cae de risa Así que parece que el próximo Elder Scrolls va a ser exclusivo de Xbox Boludo, la están rehaciendo Literalmente, lo leí, fue tipo No sé qué cosa, Elder Scrolls, Xbox Exclusive La van a hacer Le van a meter un gumbang en esta gen Y se va a ver, se va a ver Pero sí, sí, o sea, la verdad que hay unos requisitos Un poco de control se aconsejaron en Pong Ya que estamos porque Claro, entraron en la etapa de Crunch Pero la diferencia de conseguir Pong y otras empresas Es que los propios trabajadores acordaron Entrar en la etapa de Crunch para que el juego saliera Fue un acuerdo Y dijeron, sí, sí, vamos a hacerlo Y la empresa dijo, bueno, tienen que trabajar un día más Trabajan cinco días a la semana Van a trabajar seis días a la semana Y le vamos a pagar los días que trabajan extra Durante seis semanas Gente hizo todo un escándalo por eso Y acusaron a la empresa de, no sé Y es como, pero a ver hermano Diferente de otras empresas Les van a pagar Y fue un acuerdo entre los trabajadores Y los tipos, o sea Todo bien De hecho, CD Projekt Red dijo Vamos a atrasar el juego un mes más Y los trabajadores dijo, no, no, no Atrasar el juego a las bolas Hay que estar ahí un día más Se está, hijo de puta ¿Ves a ver el equipo que hizo El Harvest Moon original, boludo? Sí Claro, ¿no? Como que la empresa La que los estaba financiando Se borró El equipo se fue al carajo Y quedaban tres tipos solos En el equipo de desarrollo Y los tipos dijeron Vamos a cancelar el proyecto O bueno ¿Tienen bolsas de dormir? Sí Bueno, nos quedamos a ir en la oficina Y lo terminamos entre los tres Dale Y los tipos lo hicieron, boludo Boludo, no puedo creer que salimos vivos de ese nivel de mierda La puta madre Bueno, bien Voy a soñar con piratas hoy, boludo ¿Cómo te falta para pasar? No tengo idea Son bastante cortitos de juegos Pero Pero ahora puedo brinear en la torre Ya vas a ir por la mitad del juego Si ya se paró un camino ¿Alguien dijo Brindeo fuera de cámara en la torre? ¿Cuál fue el proyecto? Harvest Moon El primer Harvest Moon Pero bueno Uff Lo cual El siguiente edicto determinado Va a ser de Kirby Man, se dan cuenta que estuvimos Dos horas Para un solo nivel Uno solo, man La fuego emblemada conferencia A ver, pues el nivel fue largo Me acuerdo porque La última vez que te vi jugando Fire Emblem Estabas en el 24 horas de Fire Emblem Fue justo en ese nivel donde te vi Yo recuerdo Yo recuerdo que Rayo lo violaron en el nivel de la niebla Es corto por Efraim Pero es largo con Erika Porque su diseño de mapas Son todos así La puta madre Sí, Kiro No vamos a hacer directo Indeterminado de Kirby El Indeterminado de Kirby Es World 2, gente Es World 2 De hecho, actualmente es BMO ¿Qué? Sí, 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 sí La gente agarró Y bueno Las cartas se han volteado Amigo ¿Cuándo terminó la votación? Tiene disponible hasta una semana previa A el directo Patrocinen, hagan su voto, Valder La gente, claro Lleva una cosa común Dijo Claro, nosotros queremos que el man sufra Y la opción más horrible para el tipo Es DMO No Digimon World 2 Y bueno Bajo esa premisa Tiene razón, ¿no? Entonces bueno Yo no encuentro la encuesta Al Indeterminado Él está en avisos No está en avisos Es más Como era más importante La puso en avisos Suena bien Sí, sí, sí ¿Te imaginas que te dan un 24 de Genshin? Y ahora dos No tenías nada que hacer Hay un voto Hay un voto de diferencia Está bien Pero no podés votar No podés votar Ni decirle a la gente que vota Solamente ellos Pueden votar Mirá, ¿eh? Me contengo Porque soy buena persona Esa cara va a memes Esa cara es que me rompí por dentro Pero, pero bueno Cosas así Go, go, DMO No Go, go, DMO Drayo ¿Por qué sigues donando? No lo sé No lo sé Me despertaba Me despertaba en una camilla de hospital Y sacó al lado de mí Cuja ¿Qué fue lo que pasó? Llegamos a la hora 40 Al Indeterminado Y te desmayaste Y terminó No, de hecho Estoy acá con una netbook Saludó a la gente Tomá tu DMO Bueno chicos Hora 73 Estoy acá al lado de la camilla del Drayo ¿Quieren ver cómo le ajusta el suero? Ay, Dios mío No Bueno Muchachos Ganamos el nivel Llegamos dos horas de directo Yo creo que es un buen momento Para despedirnos Porque las risas no faltaron Procedo AXD Este man ¿Algo querés despedirte? No Decí procedo AXD Un buen rancio Este man Cuja esos audífonos Se ven en CO2 Mira gente Voy a dejar escuchar a la olla por un segundo Vean esta mierda Está deshecha La tela se sale Pero los compré Hace como 6 años Y siguen funcionando No, qué sé Los gané hace como 7 Y siguen funcionando Así que Cuando se puede escatimar O se escatima Me encanta como hablamos de DMO Y los votos de DMO subieron Hijo Ahora hay un video meme Del opening de Power Rangers Pero con DMO No veo Bueno gente Recuerden que Día tiene buenas promociones Con el dulce de leche Y un kilo Suele ser muy rentable Así que nada Video no patrocinado Por desgracia Pero Otra marca para colaborar Cerrá la cuestión Estaba haciendo Mi mirada De desaprobación A la gente Perfecto Ahora sí gente Adiós